Nunca he creído en el amor, quizás porque soy egoísta Y tengo mil planes y mil ilusiones y muchas pasiones Y pocos añitos pa' ver mi sueño crecer y ser Lo que nadie quería que fuera Lo que nadie quería que fuera Y nunca he creído en el amor, quizás porque soy egoísta Y tengo mil planes y mil ilusiones y muchas pasiones Y pocos añitos pa' ver mi sueño crecer y ser Lo que nadie quería que fuera Lo que nadie quería que fuera Lo que nadie quería que fuera Y solo dame seis meses Te juro que voy a estar más pegado que una docena hacia meses Pero si este avión se cae de repente ¿Qué dirá la gente? Espero que sea grande Roberto Clemente porque Lo dejé todo en la costa a ver si muero entre aplausos como mosca O que soy un inmaduro por dejar algo seguro que tenía mi futuro en el bolsillo Como un canguro pero decidí ir más rapiar Sabiendo que nunca voy a llegar A dar todo lo que puedo dar Porque mami me quiere escuchar Tengo dos hermanas que respetar Y una carrera con rally enseñar Que uno puede ser real Así que ser real o dale cereal Pa' que se traguen la mierda que hablan Pa' que se traguen la mierda que hablan Que pronto se darán cuenta Y nunca he querido en el amor Quizás porque soy egoísta Y tengo mil planes y mil ilusiones Y muchas pasiones Y pocos añitos pa' ver Mi sueño crecer y ser Lo que nadie quería que fuera Lo que nadie quería que fuera Lo que nadie quería que fuera Y me están cayendo mis chales Y pienso abrir todas las puertas Así que cierra las piernas Y quédate boquiabierta Tragando todas estas dosis Ten cuidado que te das cirrosis Yo voy a pegar de boca en boca Que mononucleosis Y me dieron 150 pa' gastar Mi bolsillo se siente hipertenso Por tenerla brincando y gritando Como una película de suspenso Me estoy pasando más con raperos Y siento que me pongo menso Pero te juro que voy a volver a estudiar Porque ahí es donde todo comenzó Y que intenso Que todo de janguear y rabiar Sea mi trabajo El pana mi viejo me dijo No seas pendejo, BJ Y ya deja el relajo Porque en esta democracia Hay más chavos en la farmacia Pero sin esto estuviese perdido Como el avión en Malasia Y que desgracia Que el más bruto sin saber opina Están pelando mi nombre en la calle Como si fuese una china Pero pues sin estrés Sigo sonando robando pistas de internet Y tengo a dos reinas encima a la mesa Peleando por mí como un juego ajedrena Sorry si son heguillao No es mi estilo, bebi, demasiado Estoy escribiendo esto acostado Con una rubia fumando como Uruguay El novio ya se enteró la que hay Pero la última vez Ella culpo el alcohol como un DUI Y por eso Nunca he creído en el amor Quizás porque soy egoísta Y tengo mil planes y mil ilusiones Y muchas pasiones Y pocos añitos pa' ver Mi sueño crecer y ser Lo que nadie quería que fuera Lo que nadie quería que fuera Lo que nadie quería que fuera Y otro rapero inculto Con bultos de insultos Piensa cada adulto Sin saber que obturto más clases Una universidad Más modales que única Mi pistola de honestidad Y mi bomba de letra y pa' Ready pa' explotar Tu bocina con rimas Corina mi boca Con más historias tu ropa Y no quiero que los chamaquitos Me digan pille Quiero rapear Si no juicy Quiero estudiar Y échale esto pa'lante Más Dante y Cervantes Menos asaltos y maleantes Menos embarazos ignorantes Y más culitos gigantes Y mujeres que enamoren bailando Y con una buena conversación Pa' que en el futuro Pueda borrar la primera oración De esta canción Pero por ahora sigo buscando Cómo viajar el mundo rapeando Porque el dinero no compra la felicidad Pero si hasta rubia con quien ando Por eso Nunca he creído en el amor Quizás por temor a crecer O por miedo a ver mi familia sufrir Y vivir por vivir Y parar de reír Y sentir el tiempo correr Y parar de creer en ti Y nunca entender Por qué estoy aquí Y perder la euforia de ser Lo que nadie quería que fuera